Muy lejos No acepto estar así Hoy lejos de tu alma No estás cerca de mí Me dejaste estoy pensando Calor Ya no puedo más Quiero tocarte De una vez quiero ser La luz de tus ojos Puedo estar muy cerca de ti Quiero ser la luz de tu calma Puedo estar muy cerca de ti Sueño con tu espalda Dejaste el tiempo así Puedo oler tu espalda Besar tus ojos Quiero ser la luz de tus ojos Puedo estar muy cerca de ti Quiero ser la luz de tu calma Puedo estar muy cerca de ti Voy a estar junto a ti Hoy lo presiento Ya no voy a salir Voy a despertar de una vez Quiero ser la luz de tus ojos Quiero ser la luz de tus ojos Puedo estar muy cerca de ti Quiero ser la luz de tu calma Quiero ser la luz de tu calma Puedo estar muy cerca de ti Quiero ser la luz de tu calma Quiero ser la luz de los pies Quiero ser la luz de tu calma